Eunice Rendón, vocera de los foros de pacificación, ayer han concluido estos foros que fueron más de dos, tres meses de escuchar a lo largo de la República. No alcanzaron a llegar a otros estados, pero sí la mayoría. Ayer escuchábamos ahorita a Paco Nieto, quien cubre las actividades de López Obrador, diciendo se acabó la guerra contra las drogas, vienen territorios de paz. A ver, ¿qué concluyen los foros y hacia dónde va esto? Eunice, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos días. Muy bien, gracias. Pues mira, en realidad, como lo mencionas, el día de ayer concluyeron estos foros de pacificación y reconciliación nacional, que es, como hemos dicho anteriormente, solo el principio de un proceso mucho más grande que se debe dar, mucho más amplio. Un principio muy importante porque creo que lo que sí no tiene precedente, foros ha habido muchos, lo que no hay precedentes de hacer toda esta consulta, todas estas escuchas con víctimas, incluso en lugares muy alejados, en lugares como centros de adolescentes en conflicto con la ley, en albergues migrantes, en La Huacán, en Cuauhtémoc, en ciudades un poquito más alejadas, antes de ser gobierno, para con ello construir los trajes a la medida y las políticas y acciones que se requieren para el reto tan grande que significa pacificar este país y reconciliarlo. Entonces, bueno, ayer se cerró la primera de muchas etapas que se tienen que dar, una primera etapa muy importante donde escuchar, y como lo explicaba el propio Andrés Manuel el día de ayer, escuchar, tiene que ser la característica, una de las características más importantes de este nuevo gobierno, eso es lo que realmente se ha prometido y lo que la gente espera, funcionarios más cercanos, funcionarios que no solo en esta ocasión se escuchen, sino es un proceso que tiene que ser permanente. Entonces, el día de ayer presentaron las conclusiones de todos estos casi 40 foros y consultas que se hicieron en diferentes lugares, incluso con migrantes en Arizona, que aquí lo hablamos, etcétera. Entonces, creo que fue un evento en donde se vieron prácticamente tres cosas. Por un lado, todo lo que se mencionaba acerca de la atención a víctimas, que lo decía muy bien y lo retomaba la exministra Olga Sánchez Cordero, en donde hablaba cómo deben de mejorar los mecanismos, los comisionados también, por ejemplo, para los temas de búsqueda, todo en la articulación de recursos humanos, materiales, etcétera, que se tiene que dar y mejorar en el tema de atención a víctimas. Así que va a ser una tarea que en gran parte va a traer la Secretaría de Gobernación. Por el otro lado, también se habló de todo lo demás que hubo en los foros, que como fueron a puerta cerrada, pues muchas cosas no salieron generalmente en los medios, sino solo el evento mediático. Entonces, creo que algo importante fue hablar de lo demás que la gente dijo, que habló acerca de mejorar las condiciones de seguridad a través de estrategias de prevención social, cómo es importante verdaderamente desde la gente ir a las causas del delito, ir también a generar más y mejores oportunidades, especialmente en los lugares que más difícil la tienen. Se habló también de la necesidad de trabajar con las policías, de generar una capacidad desde lo municipal, de abajo hacia arriba, también en estas corporaciones. Entonces, bueno, todas estas conclusiones se dieron el día de ayer, pero como te digo, este es el primer paso de muchos otros que se tendrán que dar. Este es uno de los insumos que formarán parte de la estrategia de seguridad, digamos, en el país y que se juntará con otros insumos que también pues están trabajando con datos duros, con datos de otros grupos también de trabajo. Y bueno, lo importante aquí creo que es escuchar a la gente. Siguiente etapa, me dices. Mira, creo que la siguiente etapa es con todo esto que ya se tiene, la sistematización de los resultados de los foros, pues esto ya considerarlo dentro de la estrategia ya más grande de seguridad y presentar la estrategia de seguridad en los próximos días. Seguramente se estarán presentando los ejes más importantes de esta estrategia y ahí se incluirá pues toda esta visión, incluso pues para el andamiaje institucional que se pretende, pues se ha considerado lo que la gente nos ha dicho, se ha considerado lo que se ha visto, lo que se ha percibido en cada lugar. Algo muy importante a decir de esta estrategia, ¿no? Que es de lo que sigue, es pues que se tiene que hacer diferenciar. O sea, estos tracos de medida sí son necesarios en todos los temas, pero de manera particular en el tema de seguridad, por todas las cuestiones específicas que la gente nos dijo de sus regiones. Y bueno, también en el tema de las víctimas a la Secretaría de Seguridad, pues le tocará también velar por que estas personas pues no se revictimicen, porque estas personas puedan pues tener cierta reparación también de estos daños y trabajar en procesos para que haya mecanismos de no repetición de lo que ya han sufrido. Los testimonios y sentir de estas víctimas tienen que servir justo para enarbolar estas políticas pues mucho más, este, ahora sí que mucho más empáticas, ¿no? Entonces se va a presentar el plan y luego ya pues una vez siendo gobierno lo que sigue pues es ya seguir este proceso de trabajo conjunto con la gente y implementar las políticas también pues desde la acción gubernamental. ¿A qué se refería López Obrador cuando, si pudiéramos ampliar ese concepto o hasta dónde se puede ampliar, de que ya no más guerra contra el narcotráfico y los territorios de paz, Eunice, por ejemplo? Mira, los territorios se refería, y él lo narraba así, pues ya no más guerra, de una guerra que creo que pues de alguna forma se ha impulsado, ¿no?, en este país por, primero, yo te diría tres cosas. Por un lado esta guerra contra las drogas, de criminalizar el tema incluso de adicciones cuando es un problema de salud pública y desde esa perspectiva se tiene que atender, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se refería, igual la ministra Olga Sánchez Cordero hizo una referencia al tema, y bueno, y hacerlo de una forma soberana, ¿no?, que eso también es importante, sin que haya influencia internacional o de otros países sobre lo que debemos o no regular, sobre lo que debemos o no hacer, más cuando vemos un país vecino como Estados Unidos, en donde sí están regulando, por ejemplo, la marihuana en muchos de los estados, creo que ya hay más de 30 estados. Entonces Canadá, la ministra dijo que estuvo en Canadá también viendo este tema. Entonces realmente tenemos que ir hacia esa tendencia internacional y dejar de criminalizar este fenómeno y además dejar de quedarnos con los muertos de este fenómeno, ¿no? Entonces creo que ahí, hacia allá es este pensamiento. Y por el otro lado también, pues el tema de las zonas, pues se tiene que trabajar en esta zonificación para la paz, para estos territorios, llevar las políticas públicas focalizadas a cada una de las características que tengan estos territorios. Y algo fundamental en estos territorios de paz, que también se hablaba el día de ayer, en los resultados era, pues la necesidad de la transversalidad. Es decir, con todo lo que la gente dijo, lo que queda muy claro es que esta no es una tarea que le toca únicamente a la Secretaría de Seguridad o a la Secretaría de Gobernación. Esta va a ser una tarea transversal que le toca también a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Cultura. Realmente tiene que ser un tema que toque diversas aristas, porque esa es la única forma de verdad de cambiar, de mirar la estrategia que ha habido hasta hoy, que ha sido puramente o mucho más hacia la parte reactiva de control y de reacción. Entonces, la tendencia que sería, o va a definir mucho la política pública, la legalización de la marihuana, como es una tendencia internacional, ¿no? Ya lo hemos hablado con Olga Sánchez también. Ajá, yo creo que sí, pero te diría que es eso y muchas cosas más. Tampoco la pacificación de este país pasa únicamente por eso. Ese es uno, creo que, de los componentes que además estamos viendo. La evidencia internacional nos muestra que es hacia allá. La evidencia en datos nos muestra que es un problema de salud pública y así es como se tiene que atender. Entonces, creo que efectivamente esa es una de las vertientes. Incluso estuvo ahí, pues ahora sí que el representante en México para las Naciones Unidas de Droga y Delito. Y por el otro lado, pues también todas estas estrategias que pasan, por ejemplo, por cómo vamos a interrumpir que cada vez niños, y eso lo mencionaba el doctor Durazo, ¿no? Que niños y jóvenes cada vez más menores se metan al fenómeno criminal. Ahí tenemos que estar. El Estado tiene que estar con políticas de atención para evitar eso y para darles alternativas y oportunidades. Más aún en aquellas poblaciones y en aquellos lugares donde tienen factores de riesgo más complejos. Y bueno, desgraciadamente nuestros jóvenes han sido carne y cañón del crimen. Hoy vemos que la primera causa de muerte de 15 a 29 años es el homicidio. Entonces, estas tendencias tienen que cambiar. La única forma es verlo también desde esta perspectiva social, que además Andrés Manuel ha prometido desde siempre, ¿no? Y muchos hizo énfasis en la campaña. Entonces, creo que ayer también fue un cierre que no solo es Andrés Manuel y el equipo, quien piensa esto, sino que la gente también hay una demanda de llegar a estas políticas sociales, de realmente, tanto con el tema de víctimas, ¿no? En la reparación del daño, en muchos de los casos, pues la gente hizo y necesitamos también que nos brinden alternativas, tener un futuro en términos económicos, sociales, etcétera. Pero también para aquellos que han sido incluidos en el fenómeno criminal, se hablaba de algunas cuestiones también de la amnistía, ¿no? Para presos políticos, también se mencionó todos los temas de mediación y de reconciliación, que eso es parte de los territorios de paz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la gente pueda conciliar sus problemas de manera más pacífica? Y ahí hay políticas públicas que llevar a cabo. Andrés Manuel hablaba mucho, creo que hizo mucho énfasis en ello, de la cercanía y el escuchar como un proceso permanente de gobierno, funcionarios, pues ahora sí que más en el suelo, ¿no? Más en la calle, más en el campo y no solo en el escritorio. Y creo que eso sí es una de las cosas que significa un cambio y tiene que suceder como él lo dice, porque ha sido muy subrayada esta característica. También hablaba del perdón, ¿no? El olvido, el perdón, la justicia, que han sido términos muy polémicos en esta consulta. Y donde, para resumirlo mucho, el perdón, la justicia y el perdón no son conceptos excluyentes. Por último, ¿cómo resumiríamos entonces los cinco puntos para ver en lo que viene en esta nueva política de seguridad pública, que insisto, exactamente lo que actualmente tenemos ha dejado más de 150.000 personas muertas en números oficiales reconocidos, ¿eh? Más 30.000 desaparecidos. Sí, efectivamente. Más 30.000 desaparecidos. Realmente, estas estrategias de reacción, que cada vez le ponemos más presupuesto a los temas de seguridad dura, pues vemos que no han sido efectivos, ¿no? Y lo único que tenemos es un incremento, principalmente en el peor delito, a mi gusto, que es el homicidio, porque es privar a las personas de la vida. Entonces, me parece que esto es muy grave. Entonces, creo que estos, pues digamos, cinco puntos. Uno, una estrategia mucho más integral, que entienda que la violencia y el delito son fenómenos multicausales y que es tan importante ir a los efectos como a las causas. Entonces, ese creo que es el primer punto. El segundo, la atención a víctimas desde una perspectiva mucho más humana, mucho más cercana, mucho más empática, y que todo lo que ya han tenido que pasar, el sufrimiento, testimonio, incluso los avances que han podido tener con parte de las instituciones dedicadas a su atención, pues que no sean en vano y que más bien se construya sobre eso para mejorar y afinar lo que se tenga que hacer y siempre de la mano y acompañado de las víctimas. El tercer punto, te diría, que es toda esta territorialización integral hacia la pacificación, en donde la participación tiene que ser transversal de las diferentes entidades, pero también de las diferentes instituciones estatales. El cuarto, pues también esta Secretaría de Seguridad Pública, con un eje o con un brazo, que escuche. Eso creo que tampoco se ha mencionado mucho, pero pues nunca habíamos visto que quien tuviera también que hablar y ir a dar la cara con las personas y tener estos procesos de escucha, sea quien va a ser el próximo Secretario de Seguridad. Y creo que eso también significa un cambio para una seguridad más humana, transitar a una seguridad más humana, que creo que es parte de lo que se requiere, de lo que la gente exige. Y bueno, el último que te diría es estos procesos de escucha de manera permanente. Entonces, con eso creo que se cierran estos foros. Va a estar en los siguientes pasos. El día de hoy, a partir del mediodía, va a estar disponible el documento de resumen ahí en la plataforma de foros de pacificación y reconciliación. Se presentará también en las siguientes semanas el plan ya de seguridad completo y bueno, luego ya pues entrará en funciones con la nueva Secretaría de Seguridad. Pues así lo resumería entonces los principales puntos. Creación de Secretaría de Seguridad, Estrategia Integral, Efecto y Causa contra Inseguridad, Atención a Víctimas más humanas y cercanas, Territorios de Paz, Amnistía a Presos Políticos y Legalización de Marihuana. ¿Qué te parece? Más o menos. Efectivamente. Sí, ¿verdad? Perfecto. Pues estaremos muy al pendiente, Eunice, te agradezco mucho y les deseamos en verdad mucho éxito por la pacificación de este país que urge. Muchas gracias, hasta luego.